Un guía chocó es conocida como la Puerta del Darién. Está ubicada en el Urabá, Chocuano, en donde el ICA adelanta acciones de control de cultivos de plátano. Yo vine aquí de Balboa, yo siempre he trabajado en la parte ganadera. Me vine de Balboa desplazado y me puse a trabajar con plátano. El plátano más o menos, usted lo siembra y dura 11 meses más o menos, para no el año, porque a los 11 meses ya está produciendo. Yo siempre con 3 hectáreas de plátano he manejado 80 cajas. 80 cajas, sí, señor. Y la menos producción de 3 hectáreas cuando está mala son de 40 a 30. El plátano producido en la zona es comercializado en Unguía, Medellín y Panamá. Sin embargo, el municipio de Unguía, en el Chocó, se prepara cuidando fitosanitariamente la producción en los cultivos e impidiendo la llegada de plagas y enfermedades. Muchas veces los químicos no nos dan el mejor resultado como los han dado y son más económicos los abonos orgánicos que nosotros fabricamos. Pues eso hemos tratado también de hacer y nos ha dado buen resultado esos abonos. El ICA nos ha entregado volantes, nos ha dictado conferencias para que nosotros aprendamos a manejar mejor, a conocer más las enfermedades del plátano. Dos años más o menos hace que yo registre este previo en TELICA. El acompañamiento del ICA ha sido bien, siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha estado apoyando en la parte sanitaria, dándome las mejores orientaciones. Pues en esa parte estamos bien, estamos muy agradecidos de la entidad. Fortalecer la competitividad y el desarrollo del sector platanero en el municipio es la misión del ICA, la cual se ejecuta de un programa asociativo. Entonces por eso llegó el objetivo de asociarnos y somos 170 productores asociados en este momento. Esta asociación más que todo la creamos, la creamos porque teníamos unos proyectos de alianza productiva y asociados era que es el que el gobierno nos ve. Lo importante de trabajar en asocio es porque unidos tenemos más producción, tenemos más apoyo, hacemos que las cosas por lo menos se nos vuelvan más fácil. Desde que usted cumpla con todas sus labores en la producción del plátano debe de tener una buena rentabilidad, o sea buena producción y una buena parcela. Una de las ventajas de esta alianza fue el convenio con la Embajada de Holanda, que construyó varios canales de drenaje dentro de las plataneras para evitar el exceso de humedad en ellas. La producción del cultivo de plátano, los corregimientos, las veredas que más podemos tener como representativos serían Tanela, con sus sectores Patapelada, tenemos Holanda, tenemos entre otros santuarios, son lugares donde más se produce dicho cultivo. A la fecha en un guía existen 785 hectáreas sembradas de plátano. Es importante recomendarle a las personas que aún no han registrado su cultivo ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA que se acerquen a la oficina más cercana para que hagan dicho registro. El apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a los productores de plátano es permanente. La entidad realiza seguimiento a los predios poniendo en marcha un plan de choque apropiado para controlar y erradicar las plagas y enfermedades monitoreadas y diagnosticadas en estos cultivos. Gracias por ver el video.